A continuación vamos a presentar al Dr. Jorge Alba Hurtado con el tema Redes Acelerográficas en el Perú, conclusiones preliminares de los últimos registros sísmicos. También yo quisiera agradecer la oportunidad que me brinda Celsico para hacer esta presentación para ustedes que le llamamos Redes Acelerográficas en el Perú. Esta presentación la pueden encontrar en mi página web www.jorgealbordado.com y también en la página web de la red acelerográfica perú.com Este es un mapa que lo hicimos por los años 80 dentro del marco del proyecto CICLA CICLA, CICLA en la región andina que manejaba justamente Cerecis con Alberto Guiseque, Mato. Y lo que trató es de establecer como memoria de las distintas intensidades sísmicas que se habían observado de los sismos en el pasado. Con lo cual se concluyó básicamente para no ir en mucho detalle que la mayor sismicidad estaba concentrada en la costa por la subducción de los sismos y conforme íbamos hacia el continente había una profundidad mayor y en consecuencia la intensidad que disminuía hacia el continente. Sin embargo, había una zona que le llamamos zona subandina que también tenía sismos pero de naturaleza más bien de fallas continentales. En consecuencia, lo que podemos llegar aquí a la conclusión es que sismos hay en el Perú no solamente en la costa sino también en la sierra y ahora último en la selva que hemos visto en el sismo del 26 de mayo de este año. El Instituto Geofísico del Perú con colaboración extranjera hicieron esta distribución de posibles eventos sísmicos de solamente subducción y establecieron varias áreas, una frente a Lima que es la que más nos preocupa donde puede haber una magnitud de MW de 8, 8,5 o quizá más. Una zona aquí en la zona de Palpa, de Nazca y otra que es una grande que es en el sur del Perú y norte de Chile que puede llegar a intensidades, a magnitudes, perdón, un poco mayores. En consecuencia, debemos preocuparnos de tener un buen sistema de medida para poder grabar los registros sísmicos que puedan ocurrir en el país. Yo regresé de los Estados Unidos en los años 80 y realmente había muy pocas estaciones sísmicas había una o dos, una en el Parque de la Reserva donde justamente funcionaba el Ceresis en el pasado y muy pocas a nivel nacional y fue nuestro afán me acuerdo mucho de conversaciones con don Alberto Guise que fue el fundador del Instituto Geofísico del Perú y también de Ceresis de poder tener un plan, de poder establecer una adecuada red en nuestro país. Y ese sueño pues se hizo realidad en los años posteriores. El Instituto Geofísico también ha hecho un estudio de dónde están las acumulaciones de energía que eventualmente podrían producir un gran evento por subducción y éstas básicamente coinciden con las figuras anteriores es decir, frente a Lima, en una zona en Nazca y en el sur del Perú y norte de Chile. Por otro lado, y creo que más tarde va a venir don José Macharé él estableció también como parte del proyecto del Cifra estableció un catálogo de las distintas fallas denominadas activas en el Perú es decir, aquellas que podrían producir un terremoto por condiciones continentales y una de las más famosas es la falla del Santa pero también fallas en el Cusco, en la zona del Tampo Machay en Satipo y es decir, en otras zonas en la zona del noro oriente peruano hay ese tipo de posibilidades. El doctor Macharé en el año 2005 hace una descripción de todas las fallas cuaternarias que podrían generar eventos cíclicos y narra además la longitud de la falla digamos la caída, la altura del movimiento generado no solamente con mediciones sino también en condiciones paleocíclicas y establece esa información. Después de esa experiencia de los años 80 y por múltiples gestiones de uno y otro lado esta es una actualización de cuánto se aceleró el forzado en el Perú y hemos llegado a la conclusión que hay 236 que están operativos actualmente el SISMIL de la UNI tiene 38 el SENCICO tiene 11 más 4 que me dicen que están llegando puedo decir 15 el posgrado de la Facultad de Catería Civil tenemos 31 el Colegio de Ingenieros del Perú que lo impulsamos mucho cuando yo era decano nacional hasta el año pasado tiene 35 Ceresis también tiene 4 estaciones que están distribuidas en varios lugares del Perú y el IGP hasta donde tenemos entendido y hemos podido contabilizar de una manera indirecta tiene 113 estaciones en total tendríamos 236 estaciones allí los detalles los pueden leer acá creo que voy a tratar de ir adelante con estas figuras cuando pudimos establecer el SISMIL allá por los años 86, 87 los japoneses a través de la agencia la recuperación internacional de Japón HICA y el SISMIL en este caso hicimos un esfuerzo grande para instalar algunos acelerógrafos que eran en esa época analógicos a nivel nacional no obstante que los japoneses querían que lo instalemos todos en Lima la idea nuestra fue de poder tener una distribución en otros lugares y así fue como pusimos una estación en Piura en la UREP en Moyo Bamba en la casa de uno de nuestros exalumnos Luis Arevalo en la zona de Chimbote y de Huaraz así como algunos aquí en Lima en Ica en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ayacucho en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga en la Universidad Nacional San Antonio del Cusco en Majes en la UNSA en Moquegua y en Tango esas estaciones eran estaciones analógicas que tendríamos que tener el registro en un cassette y que había que hacer todo un procesamiento y por supuesto no teníamos la señal aquí a la mano el instituto perdón el CISMIT después hizo un gran esfuerzo consiguió recursos del PP068 que es un programa presupuestal para la gestión de desastres y pudo conseguir algo así como 60 instrumentos los cuales están instalados mayormente en la ciudad de Lima y están de un orden tal que están conectados por internet y pueden tener de esa manera un procesamiento muy rápido casi inmediato hoy día vengo de un local que tenemos en la Universidad de Ingeniería en la Universidad de Ingeniería en la Universidad de Liguria ahí hay un instrumento que no tenía conexión a internet y lo estamos incorporando adicional para que podamos tener todos los registros en un solo momento en un solo instante y muy rápidamente aquí están en color rojo la contribución que ha hecho el CESICO 11 estaciones actualmente instaladas también digitales del tipo Kinemetrix que recibe la información a través de internet y en cooperación con el SISMIT de la UNI tienen el procesamiento de estas estaciones aquí ilustramos cuáles son las estaciones que tiene el SISMIT y como había mencionado la mayor parte está en la zona de Lima algunas están fuera pero están en Callao y Avista Rima La Molina Miraflores San Miguel etc. Carabahillo Callao también en el Callao en Ventanilla en muchos lugares del área de Lima metropolitana algunas tenemos fuera como por ejemplo en Cusco que mencioné anteriormente tenemos en Arequipa también también tenemos el Instituto Geofísico de Arequipa que es en Characato en Moquegua esta estación de aquí es importante y me acuerdo de haberla instalado tiene el nombre del padre del señor presidente de la república porque en ese momento él era el gobernador de Moquegua y fue quien nos facilitó digamos el local y la caseta de manera tal que está en el gobierno regional de Moquegua pero el nombre de la estación es César Vizcarra que es el padre del ingeniero Martín Vizcarra actual presidente tenemos también en Moquegua en Tacna desafortunadamente algunas de las estaciones del Sismite en Tacna son del tipo que no pueden mandar la señal digamos de manera de internet así que hay que ir al lugar y poder bajar la información de esa forma aquí estamos ilustrando la red del Celsico que he mencionado color negro con rojo son las que actualmente están operativas y están enviando la señal me parece que hay un problemita con una estación no sé si la de Chiclayo o la de Piura y costaba más la lavada que la camisa entonces seguramente ahí se va a sustituir esa estación por que no está funcionando apropiadamente sin embargo aquí se van a instalar estas otras cuatro estaciones más y se tendría en conjunto la red del Celsico esta red la maneja el SISFI de la UNI pero es de propiedad del Celsico y además se tiene la posibilidad de recibir la señal a través de internet y ya se han hecho varios ejercicios en donde la información sale inmediatamente después del evento CISCO aquí están los lugares donde se tiene básicamente son los lugares en donde Celsico tiene un local en los 11 primeros lugares y también en otros lugares complementarios se van a instalar estas otras cuatro estaciones lo que hemos hecho en estos últimos años tanto del Colegio de Ingenieros como en la Universidad Nacional de Ingeniería en la sección de posgrado los hemos dedicado a poder ampliar esta red acelerográfica si bien es cierto tenemos doscientos treinta y tantos instrumentos todavía para la extensión de nuestro país y la sismicidad existente en nuestro país son insuficientes países más pequeños como por ejemplo Costa Rica tiene más de doscientos acelerólogos instalados y por supuesto Chile quizás por su condición de ser tan larga tiene más de más de quinientos estaciones entonces estamos todavía en camino de tener más equipos y aquí tenemos una idea de la red que tiene el posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil que a mí me tocó fundarla y eso comenzamos en el año dos mil trece todos los equipos son también digitales son de la marca Redtech y que pueden tener la posición de enviar la señal vía internet bueno aquí están los detalles de los protocolos pero no voy a ir en mayor apuntamiento porque el día de mañana van a tener el taller tanto de la ingeniera Carmen Ortiz de nuestra red como de el magistre Fernando Lázares sobre la red del Sismil pero aquí están los lugares donde tenemos al tener el Sismil una gran concentración en la zona de Lima y como un acuerdo esta otra red nos hemos dedicado a ponerlo a nivel nacional entonces tenemos en Mala Pacamayo San Cristóbal de Huamanga Unipetro que es nuestros pozos petroleros en Talara tenemos en la Unazam en Huaraz en Santa y justamente con Ceresis hemos instalado una estación en la zona de Yungay que hacía referencia a Leandro Rodríguez en Jaén en la universidad privada esta universidad privada ellos compraron su equipo y nosotros la instalamos y la integramos a la red también en la universidad de Asalt Olivia Rodríguez Mendoza básicamente estamos combinando estaciones académicas que también sirven con el propósito de difundir la información sobre todo en aquellas facultades de ingeniería civil o arquitectura para poder transmitir la idea de este tipo de trabajos tenemos en las zonas arqueológicas la zona de Caral por ejemplo y bueno y así seguimos viendo todas y cada una de las zonas en la zona de Cusco tenemos estaciones en la zona de Puno también en la zona de Ayacucho en Coracora etcétera y tenemos todavía 20 estaciones más que si hay alguno que esté aquí en el interior del país y que quiera tener esa opción tenemos esa posibilidad la única condición es que solicitamos que construyan la caseta donde va a estar alojada y que nos den pues electricidad que nos pongan una computadora y que tengamos internet para avanzar ahí esta es una figura de donde están las estaciones como ven se trata de cubrir un territorio grande en el sismo reciente del 26 de mayo nos ocurrió una cosa que como ya yo salí del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú el nuevo Consejo Departamental de Loreto dijo que no servía pues tener ahí una estación y lo desestambró afortunadamente pudimos tomar el registro de la estación Censico porque este ha sido un sismo muy importante como lo vamos a ver más tarde en poder generar el conocimiento de la sismicidad al otro lado de la cordillera que también existe nosotros creíamos que nuestra sismicidad solamente estaba en subducción y ahí quedaba pero no todo el país tiene distintos grados de sismicidad y esto es lo que nos está importando entonces esta es la red del posgrado es típicamente de nuestra de nuestra facultad de ingeniería civil hay unos puntos en color verde que son los que están por instalar pero nosotros tenemos el equipo lo que pasa es que la universidad nacional de la Amazonía peruana la universidad nacional San Martín la universidad de Suyana etcétera no han respondido con la velocidad que nosotros quisiéramos para que construyan su caseta y nosotros podamos llevar el equipo e integrar la red porque el equipo está aquí esperando yo tengo una gran preocupación porque supongamos que ocurra un sismo muy fuerte que vamos a ganar teniendo los 20 equipos ahí almacenados en el sótano del pabellón central de la UNI tenemos que ya instalar bueno para que vean como son las casetas estas casetas si me recuerdan lo que hicimos en los años 80 en los años 90 esta es la universidad nacional de Santa aquí colocamos una de las estaciones en Chimbote y ellos construyeron su caseta en la costa en cambio esta es la universidad nacional San Cristóbal de Huamanga que también pusimos un equipo ahí pero claro como ahí llueve bastante ya tienen techo de dos salas y aquí estamos viendo otras estaciones que hemos inaugurado recientemente la universidad nacional Santiago Antunes de Mayor en Guaraz en donde tenemos en dos posiciones porque teníamos una antes en el centro y esta está en la ciudad universitaria que está en Chanchayá esta es la doctora Ruth Shadi del proyecto especial Caral y aquí está nuestra estación en la zona arqueológica de Caral también hemos pedido instalar uno en Pachacama pero igualmente el Ministerio de Cultura no responde con la velocidad que nosotros quisiéramos porque creo que es muy importante lo que mencionó Leandro en esas que llamamos chicas o sea ahí los japoneses y la propia doctora Ruth Shadi piensa que ya tendríamos en esos años hace 3.000 a 5.000 años ya tendríamos amortiguadores sísmicos con lo que han demostrado esas rocas esas esas bolonerías amarradas con este tipo de sistema de sodas entonces ahí hay eso y eso es lo que queremos continuar en el estudio esta es la estación nuestra en Unipetro que es la petrolera de la Universidad Nacional de Ingeniería en la zona de Talara el problema aquí que no hay electricidad entonces tenemos que ponerle un panel solar y tenemos que tener varias cosas para traer la señal y poder recibirla aquí esta es en la Universidad Nacional de Trujillo instalada recientemente también en un local que se construyó a propósito la Universidad Nacional Agraria de la Selva que con mucho gusto puedo mencionar que es este Centingo María que en el sismo reciente de hace dos o tres días hemos podido registrar también esta es en las últimas estaciones que hemos hecho que es la zona de Yurimaguas lamentablemente llegamos tarde pues porque el sismo había ocurrido el 26 de mayo y no había estaciones más cercanas que aquella de Inquitos y aquella de Chachapoyas y de Tarapoto ahora tenemos ya otra estación en Yurimaguas que está bastante bien implementada aquí fue toda una ceremonia bastante importante yo diría y emotiva y ya tenemos la estación operativa ahí en relación al Colecto de Ingenieros del Perú inclusive antes de ser decano fui vice decano y tomamos un acuerdo de ir implementando poco a poco una red para el Colegio de Ingenieros del Perú ahora hay otros vientos y se piensa que eso no era una buena inversión pero cuando yo he sido decano por tres años con la venia de nuestro congreso de consejos departamentales nos hemos dedicado pues a instalar en todas y cada una de las sedes de los consejos departamentales del Perú así como ha hecho Sancico que está al lado en su local y mantiene la propiedad en su local igualmente en el Colegio de Ingenieros hemos hecho lo propio en cada una de las estaciones que son en realidad 28 consejos departamentales pero en algunos tenemos dos lugares aquí están listados todos los locales que se tienen son 35 y aquí se ilustran los puntos en donde tenemos una estación que son los locales de los consejos departamentales lamentablemente de Quito lo hemos perdido y hay una cierta sensación de que no lo necesitan y también pues los amigos de Puno también por estar peleándose entre ellos hay también dificultad con esa estación que lamentamos muy seriamente este es en el Colegio de Ingenieros del Perú de Piura esto es en Arequipa esto es en Ica que utilizamos la misma construcción de los años 90 pero con un equipo podría no analógico sino digital este es en el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú esta es una estación del colegio lo mismo en Tagna en Pusco en Moquegua y esta es en Chachapoyas el Colegio de Ingenieros en Amazonas en Pucalpa Carapoto y como ustedes aprecian aquí ya estamos integrando las dos redes esta es una red supercuesta entre lo que es el Congrado de la Facultad de Ingeniería Civil y lo que es el Colegio de Ingenieros del Perú estamos manejando por el momento espero que todavía no venga digamos la apuñalada todavía estamos manejando las dos redes que nos dan un trabajo bastante importante también debo mencionar que la industria y las empresas también están interesadas en tener sus propias estaciones y por ejemplo el gasoducto tiene estaciones y algunas represas de relaves y también represas de tierra están teniendo estaciones lamentablemente no tenemos acceso a esa señal porque esas señales se quedan con la propia empresa en Lima hay muchas estaciones instaladas también en edificaciones pero eso no tenemos el acceso y a veces simplemente se compra la estación a muy alto precio y se queda ahí abandonada porque el requisito de la norma dice poner una estación acelerográfica si es que hay más de 10 milímetros cuadrados de construcción pero aquí le da seguimiento la verdad que según lo que veo no hay nadie que le dé seguimiento y tenemos una inversión muy grande en muchos edificios que todavía no la digamos utilizamos esto es la red que se ha tenido que hacer un trabajo arduo y yo creo que hay que felicitar al grupo de jóvenes ingenieros que están trabajando mucho conmigo muchos son ingenieros mecatrónicos o electrónicos y también por supuesto ingenieros civiles y lo que hacemos es lo siguiente hemos desarrollado un sistema mediante el cual se toma la señal de la estación en el sismo esto la envía al internet y en una recepción de datos se procesa y se puede preparar un informe yo creo que hemos roto un récord en el último signo de acomp que ocurrió hace unos cuantos días porque en menos de una hora teníamos ya todo el informe hecho y presentado aquí estamos viendo de alguna forma cómo es el sistema aquí tenemos el equipo que en este caso es un repte con un muestreo de 200 muestras en vez de los 100 que teníamos anteriormente es digital manda la señal capturamos la señal y después mediante un procesamiento que lo voy a mencionar brevemente lo podemos procesar esta es la arquitectura de la comunicación entonces la propia empresa nos ha dado un software para poder utilizar mirar los registros de manera remota sin embargo estos chicos están dedicados y tan brillantes han podido ayudarnos a diseñar un sistema que ya lo tenemos patentado por cierto pero que hace maravillas con estos registros en realidad es un sistema inteligente se llama el SIPA sistema inteligente para el procesamiento acelerográfico que es lo que hace el sistema el sistema se corre cuando nos dicen que ha ocurrido un evento sísmico en tal latitud tal longitud tal profundidad y lo que hace el sistema es auscultar las señales que están llegando y aquellas que parece que puede ser un sísmo las toma las procesa las pone en su conjunto y produce un reporte ese es el sistema todos los datos esto si debe ser un principio que hemos hecho desde los años en donde regresamos en los años 80 que esta información está disponible para el público no podemos quedarnos con nada porque consideramos que de alguna manera esta red es hecha con dinero público en el sentido de ser una universidad pública y que digamos la inversión es de todos entonces en esta página web uno puede entrar y es fácil de conocer www.red-medio-accelerografica-medio-peru.org también la tenemos duplicada en el portal de uni.edu.pe pero es un reflejo ¿no? la principal es esta y ahí hay una serie de puntos en donde uno puede ir entrando aquí tenemos la visión de los símbolos de las distintas instituciones con las que estamos cooperando ¿no? por un lado está el colegio por otro lado está la uni y también están los logos de cada una de las instituciones incluyendo a Ceresis en el caso de Yunga y de cada una de las otras universidades e instituciones que hago referencia si uno hace un clic en algún sitio por ejemplo aquí estamos cada una de las estaciones que tenemos y hace un clic y aquí se ve digamos latitud longitud y sismo que va ocurriendo aquí arriba uno puede hacer otro clic y ver el informe si fuera el caso poniendo el mouse aquí ver o si no procesar el registro o bajarse el informe o bajarse los registros de aquel sismo aquí se seleccionan los informes y como esto viene trabajando desde 2013 más o menos tenemos acumulados todos estos sismos cada uno de estos sismos estas bolitas representan un reporte que hemos hecho en función de la ocurrencia del evento sismo y aquí está también el archivo que hacía referencia aquí uno puede o bajarse el registro digital o ver el informe este es el sismo del 26 de mayo que está referido al sismo de alto amazonas en Loreto y puede bajar toda la información pertinente en este proceso en estos años que hemos estado trabajando hemos desarrollado un programa que se llama sismo proceso programas como este existen en el mercado algunos gratuitos a otros pagados el que hemos puesto a disposición de los usuarios es un programa completamente gratuito y desarrollado aquí por nosotros con la patente adecuada de indecopia y que cosa hace el programa Sismo Process que ustedes yendo a la página web lo pueden bajar lo que hace es para el registro de aceleraciones que sería el que estamos viendo acá acá están llegando la onda P y acá está llegando la onda S y aquí se ve la duración etc. hay que hacer una serie de correcciones para la señal en aceleraciones pero también puede calcular velocidades y desplazamientos con el tiempo la historia con el tiempo pero también da la oportunidad de calcular el espectro de Fourier y también el espectro de respuesta para distintos porcentajes de amortiguamiento lo que generalmente se usa con mayor frecuencia es el de 5% de amortiguamiento aquí estamos viendo lo que ocurrió en un reporte y este sismo es el sismo justamente que hacía referencia del 26 de mayo pero si ustedes quieren se puede tener los datos de todo el informe simplemente yendo a nuestra página web también producimos un pequeño resumen para que la gente lo pueda tener en una sola cara todos los valores de aceleración de los puntos en que se ha registrado o lo más importante en donde están ubicadas las estaciones qué magnitud qué latitud longitud profundidad focal tiene el sismo y este plano de acá lo que nos hace es generar un mapa de ISO aceleración le llamamos así para cada uno de los registros que hemos tenido en este caso particular de 44 estaciones tomamos el valor de aceleración más y más mayor y dibujamos una curva que nos dice dónde ha ocurrido el mayor valor cuando tuvimos el sismo en el 2007 aquí no se sabía dónde estaba el sismo qué había pasado cuál era su cobertura etc creo que con una herramienta como la que estamos ilustrando acá uno puede saber efectivamente cuál ha sido el área y el valor de la aceleración que ha generado este evento aquí estamos viendo que el área fue bastante extensa de valores con mayores de 70 gals simplemente para hacer una comparación si ustedes sintieron el sismo de Ancó ese aquí Lima ha tenido entre 10 y 15 gals este de acá hemos podido ver que era más de 70 gals y obviamente causó una serie de destrucciones que ya hemos presentado un reporte que no es el caso de presentarlo ahora también podemos tener esta página web donde están los programas para que el interesado los pueda bajar están los programas del sismo procesor como les he mencionado el programa SIPA el programa SINRA etc entonces se entra a la página de redazos punto zip y un medio unic punto com y ahí le va a pedir los datos o va a poder bajar alguno de los programas que ustedes tienen ahora tenemos este sistema que también es otro aporte que han hecho los muchachos que trabajan conmigo y es el sistema inteligente remoto para control acelerógrafo es decir desde Lima desde nuestro sitio de nuestra sala de nuestra llamamos red acelerográfica que está en el sótano de la UNI ahora antes estaba en el colegio de ingenieros uno puede entrar aquí al sistema y ver a larga distancia qué es lo que está ocurriendo con el equipo allí y hacer las modificaciones que fueran precisos hacer si es que eso habría que hacer en relación al instituto geofísico del Perú ha sido difícil para nosotros poder determinar las localizaciones etcétera y hemos recurrido a lo que presentan como datos de algunos siglos en el pasado y estas son todas las estaciones que existen en el instituto geofísico hay un envío en Iquitos pero en realidad el dato no ha sido no ha sido proporcionado y creo que uno de los inconvenientes es que no obstante que tienen más de 200 estaciones por instalar no tienen el sistema de poder tener la información aquí en casa y habría que ir y sacar y bajar la información es lo que nos parece no puedo asegurarlo pero digamos cuando ocurrió el sismo de Alto Amazonas en Loreto bueno solamente se presentó un registro que fue el registro de la UDEP por el IGP conforme han pasado los días si se han visto otros registros adicionales lo que nosotros si queremos y lo hacemos es que tenemos en el mismo día todas las estaciones todos los registros y ya procesados para ustedes vamos a dar ya como parte final conclusiones preliminares de los últimos eventos sísmicos este es el sismo de Lomas a Cari que ocurrió el 14 de enero del año pasado en donde tuvimos los epicentros del IGP y del USGS y siempre verificamos los dos o de alguna otra estación para comparar no hay ciertamente diferencias en profundidad de focales en latitud longitud etcétera y cada uno de estos puntos son los lugares donde se hizo el registro en este caso fueron 18 estaciones de nuestra red SIP única en base a eso pudimos establecer este mapa de ISO aceleraciones que creo yo tiene mucha importancia en ingeniería porque nos permite conocer como ha vibrado en realidad el terreno en base a lo que estamos viviendo si bien es cierto no podemos hacer el detalle para una propia ciudad por ejemplo Arequipa en la zona de tal o cual distrito vibró más o menos cuando tengamos una red suficientemente grande lo podemos hacer lo que estamos haciendo ahora simplemente es ilustrar de que forma se distribuye valor promedio valor registrado de la aceleración máxima esto es lo que puso el USGS en este sismo en particular en donde también se presentan valores de intensidad que le llaman valores de intensidad instrumentales pero que de alguna forma permite tener esos datos estos son los valores que registramos en ese sismo son las 18 estaciones lo que se hace es donde son en que institución cual es su ubicación cual es su distancia epicentral cual es su máximo componente el acelerador tiene tres componentes como se ha mencionado dos horizontales mutuamente perpendiculares de una vertical la distancia en cual sería el valor de aceleración máxima este fue uno de los sismos que tuvimos de mayor intensidad por eso es que lo presento y en esta otra figura está ya el cálculo espectro de respuesta la máxima de la aceleración espectral para un 5% emotivo y por supuesto aquí estamos indicando cada una de las estaciones esta es la estación del colegio de ingenieros en Nazca estamos viendo la componente SOS norte-sur vertical 183.96 Galtz es uno de los sismos que hemos registrado con más alto valor hasta el momento y cada una de las componentes se calcula sus valores de velocidad y de desplazamiento como ya se menciona y esto sale todo junto en menos de 30 minutos que ocurrió el evento esta es la estación de Palpa la estación de Ica y ahora pasamos al último sismo y creo que esa es la final este es el sismo que ocurrió el 26 de mayo del 2019 como mencioné aquí no teníamos todavía la estación de Yurimahuas que felizmente ya la tenemos y ya hemos registrado el primer sismo hace pocos días y tuvimos que utilizar la estación de Sencico en Iquitos para justamente completar nuestro valor y también Sencico a través del SISMIT en el convenio Sencico SISMIT presentó valores no solamente de Iquitos sino también de Chiclayo y también de Trujillo entonces esos valores nos ayudó a poder complementar nuestro valor el IGP solamente presentó una estación en Piura pero también tuvimos la oportunidad de tener los registros de Guayaquil de este sismo y ahí donde vamos a presentar esos valores estos son estos son el epicentro no teníamos Yurimahuas y Quito que es de Sencico estos otros también son de Sencico desde el IGP y el resto es nuestra red y esta es la red de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil este es el mapita que ya vimos anteriormente que lo pudimos sacar muy rápidamente este sismo ocurrió a las 2 y 40 de la madrugada y que en mi mente todos estábamos conectados y pudimos ir procesando estos valores y ya a las 6 de la mañana ya estaba presentado adecuadamente cada una de las estaciones cercanas al epicentro se ven los componentes en este caso horizontal este oeste cada una de las estaciones se puede apreciar pues la forma el mismo la duración el valor de la generación máximo esta es la componente norte-sur que también es horizontal y esta es la componente vertical y por supuesto como mencioné hay más de 48 44 estaciones pero que han registrado sin embargo las más alejadas ya no la ponemos acá porque no sería buen sentido estas son las primeras más cercanas las primeras 13 de las estaciones que pudimos registrar los valores máximos de aceleraciones las estaciones la estación de CENCIC y del IGP que fueron las que nos ayudaron pero obviamente no quiero alabarme mucho pero tuvimos muchas más estaciones registradas que las otras instituciones y creo que es importante avanzar en eso y poner a disposición el registro lo más pronto esta es la componente de las estaciones digamos de las otras redes de la componente este-oeste aquí en Piura en Trujillo y en Quito la componente norte-sur la componente vertical los valores máximos que no sirvieron para añadir y tener una mejor idea de nuestra distribución de aceleraciones y también ven ustedes aquí el sismo no obstante la distancia fue registrado en estos cinco lugares de la ciudad de Guayaquil por eso es importante tener una relación con los países vecinos estábamos en algún momento pensando en que podríamos instalar un instrumento en Machala o de repente en Cuenca o de repente en San Ignacio es el sitio más cercano de Jaén hacia San Ignacio el sitio más cercano con nuestro país hermano del Ecuador para también tener una idea de esta zona de cómo es que se ha comportado y aquí estamos viendo los registros de esos valores aquí hay una gran diferencia porque en Guayaquil hay zona que hay roca y hay zona donde hay suelo arcilloso blando con nivel freático alto y los valores de aceleración y los valores de los espectros también han sido bastante distintos por esa naturaleza del suelo o sea necesitamos también en las ciudades peruanas tener así como en Lima en otras ciudades del Perú tener equipos instalados en aquellos lugares donde el tipo de suelo es distinto las dos componentes las componentes vertical los valores de aceleración que sorprendentemente pues estaban como en 30 o 40 gals lejanos de ahí y los aspectos de esa naturaleza hay un aspecto que nos interesa sobremanera y es el mapa que creo que es la responsabilidad de Censico el mapa de la zonificación sísmica del Perú en donde si bien es cierto acá hay una zona que corresponde a la zona 3 pero esta zona 4 que es la que correspondería a Yurimaguas le está dando pues un valor más alto de intensidad por lo menos habría que pensar en poder modificar esa distribución otra de las cosas que nos preocupa sobremanera es algún aspecto de respuesta esta de acá es la respuesta de la zona de Moyo Bamba un lugar en donde ya en este sismo y en el sismo del 2015 nos estaban dando para explicar esta sería la envolvente que dice que el reglamento nacional sin embargo los resultados de esta zona en particular en Moyo Bamba nos dan valores mucho más altos que lo que dice la norma sísmica en consecuencia habría que investigar un poco más la ciudad de Moyo Bamba en distintos lugares para poder tratar bueno finalmente esta es la última vista hemos incrementado como Perú el número de acelerógrafos hay varias redes estas redes tienen que continuar trabajando es importante que estén conectadas a internet estas redes para poder tener el registro de valores lo más pronto posible y de manera apropiada y poder producir los datos y el análisis respectivamente también es sumamente importante complementar esas mediciones no he tenido el tiempo para presentarlo aquí pero lo estamos haciendo en varios lugares y es en donde tengo un acelerógrafo calcular conocer la distribución de las velocidades de las ondas de corte en profundidad para poder saber si el suelo es tipo S0 S1 S2 por cierto que tenemos unas propuestas de modificar los valores de velocidad de ondas de corte en el promedio de los 30 metros para algunos de lo que dice el reglamento peruano pero si nos basamos en lo que dice el Uniform Building Code un BC en donde los suelos son A, B, C, D etc. también creemos que hay que hacer bastante trabajo allí por eso en las ondas donde tenemos un acelerógrafo estamos calculando adecuadamente la distribución de las velocidades de las ondas de corte en profundidad con metodologías como la MASW como la MAM y otras mediciones con registros por ejemplo hasta mayores profundidades para poder tener una certeza de lo que estamos viviendo bueno yo creo que estos resultados son de mucha importancia para modificar el reglamento para adaptarlo modificarlo o seguir adelante investigando nuestros valores y creo que tenemos que caminar por este asunto de las redes acelerográficas felicito al CENCICO por haber tomado esa decisión ya con bastante antelación de poder tener su propia red y yo creo debo decir que no hay exclusividad en las redes el problema es peruano la academia felizmente es siempre independiente tiene la autonomía como para poder investigar las cosas que mejor le competan y mejor contribuyen a resolver el problema nacional muchísimas gracias por su atención aplausos